Si hoy no encuentras el túnel y entras en él, voy a secuestrar a tu hermana Martina Vale, calvo Lo que me acabo de decir, el calvo ha sido muy importante porque me da a sospechar que si entro al túnel Habrá alguna trampa, quizás hay algún tipo de barrera Y cuando yo entre, el calvo me atrape dentro del túnel y cierre las puertas Creo que el vlog de hoy va a ser una locura Artán, te tengo que contar algo súper importante A ver, ¿qué me quieres contar, Ari? Bueno, lo del calvo, lo que pasó con que Martina y yo fuimos ¿Con los túneles? Sí Nos dijo que había cuatro posibilidades de túnel ¿Cuatro? ¿Cuatro túneles? Posibilidades de túneles Hostia, me había rayado Entonces, claro, nos dijo dos opciones que eran una arriba en el tejado ¿Una arriba en el tejado? Y otra que está desde la caseta, creo que La cosa es que yo me quedé flipando cuando nos dijo que las otras dos, si las queríamos, sabes, teníamos que pagar ¿Qué tenías que pagar? Le dijo el calvo a Martina ¿Qué le dijo el calvo a Martina? Que tenía que robarte 300 euros de tu cartera ¿Qué? Y Martina estaba de acuerdo y yo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No entiendo absolutamente nada O sea, el calvo dijo que había cuatro opciones Sí Que dos os la dijo gratis Y la tercera, que Martina tenía que pagarle al calvo 300 euros y robármelos a mí Y la cuarta, era que el calvo tenía que robar la placa del millón Madre mía, de amor hermoso Madre mía, de amor hermoso Y la cosa es que Martina dijo que sí, que te lo tenemos que robar Y yo dije que no Y que no me... No me... No quería robar A ver, a ver, literal ¿Faltan 300 euros en mi cartera? Y yo le dije a Martina que... Bueno, que no lo hiciera Pero ella no me hizo caso No estoy entendiendo absolutamente nada O sea, el calvo, por desvelar dónde está La tercera posibilidad del túnel Que ni siquiera está confirmado A Martina le pidió 300 euros Y por la cuarta posibilidad a ti te pidió la placa del millón de YouTube Mira Que os lo robaste No estoy entendiendo absolutamente nada Gracias por la información A ver, como me de... El cuadro de... Pero no le digo nada A ver, ni que me va a hacer nada No estoy entendiendo nada Menos mal, menos mal que estás aquí, preciosa Menos mal que estás... Es que esto ya no es mi maldita placa Es nuestra placa Es nuestra maldita placa O sea, esta placa, la del millón No es solamente mía Sino que es nuestra La maldita Máximo Squad Porque vosotros Sois los que participáis aquí Ya vamos por 2,6 malditos millones ¡Sí! No debéis suscribiros al canal Para llegar a los 3 malditos millones Que habrá otra maldita sorpresa Como siempre digo ¡Harta no paga con las putas sorpresas! ¿Sabéis por qué? Porque absolutamente Toda la gente que está inscritos al canal ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Comentadlo en los comentarios Como siempre lo hacéis Reventar la caja de los comentarios Y es vivir al punto máximo Siempre, siempre, siempre El caso es que la placa del millón La tenía justamente el Lemur Porque básicamente en el vídeo De que el calvo vivía mi vida Que lo traes justamente por aquí Cuando cogió la placa Justamente se le cayó el clavo Y claro, ahora la placa No se puede aguantar con un maldito clavo Porque se caería Pero menos mal Que está la maldita placa de YouTube Menos mal Que está la maldita placa de YouTube Porque si no Me hubiera cabreado Pero los 300 euros de mi carta Los 300 euros de mi carta Gracias Así que sí, por tanto Margaría Vale, real Que como no Estén Mis dineros ¿Qué estás esperando la cartera? Nada, porque me Tengo que ir a comprar Bueno, mi idea es Ir a comprar Como un collar para mamá Sí, es bastante, bastante guay Así que yo quiero Voy a ir a Barcelona Y comprar Mami No sé 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 Sí Va a estar súper Porque súper contenta Y súper emocionada Por lo cual Nada, venía simplemente a mirar Que cuánto dinero tenía en efectivo Y para pagar, ¿sabes? Y tal ¿Cuánto tienes? ¿Por? Preguntar Porque quiero que tenga un collar bonito Sí Yo creo que cuanto más me gaste Más bonito será, ¿no? Pues la verdad es que Martina No sé cuánto tengo para Para gastar dedo del collar a mi madre Uno, dos, tres, cuatro Son doscientos Trescientos Cuatrocientos Tengo quinientos euros Para el collar ¿Tú crees que será un buen collar? Sí ¿Tú crees que se puede comprar Un buen colladazo con eso? En plan Algo espectacular Algo súper mega ultra chulo Que a nuestra madre Obviamente Seguro que le hace la ilusión Porque va a ser una mega ultra sorpresa Así que nada Martina, ¿vale? Voy a ponerle la cartera Porque en cero Seguramente me vaya de viaje Sobre el día 23, 24 Volveré a casa de los papas ¿Vale? Tú quédate aquí Yo me hago aquí Pues ya empezará Los preesculares Y tendrás que hacer Absolutamente todo Martina Entonces ¿Quiere para allá? Y le haré la sorpresa Así que nada chicos Si queréis ver ese pedazo de vídeo Porque creo que va a ser espectacular No olvidéis suscribiros al canal Que ya sabéis que aparte Otra de las ventajas es Aparte de que Uno, es gratis totalmente Suscribiros al maldito canal Dos, absolutamente todos los días Tenéis vídeos a las 8.40 Hora española De absolutamente todo lo que pasa en el día O sea, blog diario Desde hace más de dos malditos años Bloqueamos absolutamente todo lo que pasa Y tres Vais a salir en la maldita pantalla Y os voy a saludar Como a Fernández 0184 Aurelio Barra Baja YouTube Gangtrap 82 Así que muchísimas gracias Y obviamente pues también Si me seguís en Instagram Pues mira Vegetta 881 Berberosa Y obviamente en TikTok Locos sin pies Y Casa Chen Muchísimas Pero que muchísimas Muchísimas gracias Así que nada Martina Me voy a la piscina ¿Vale? Porque Max Creo que Si está ahí Max Medio Medio durmiendo ¿Vale? Que voy a animar la pista Nunca me había preguntado Cuánto dinero tenía la cartera Y eso me parece algo muy Pero que muy raro Creo que Martina me va a robar Los 300 euros Y la placa de un millón de YouTube Para dárselo al maldito calvo Pero es que realmente Yo quiero que lo haga Por lo cual Vamos a intentar hacerle Una mega trampa a Martina Lo primero obviamente Que quiero proteger Es la maldita placa del millón Y creo que es el objetivo más fácil Es que en el fondo Yo quiero que Martina me lo robe Para dárselo al calvo Para que me diga Donde están Esas dos Otras malditas opciones De los túneles Porque ahora mismo tenemos Arriba en el tejado Y otra que es Detrás de la maldita caseta Así que simplemente Quiero ver como Martina Me trata de engañar Aunque yo ya sepa Que me va a engañar Yo simplemente Me voy a hacer el loco Para ver si Martina Es capaz de engañarme Entre muchas comillas Por lo cual Lo que voy a hacer ahora mismo Es esconder esta cámara Que es la GoPro En un sitio super mega Ultra imposible de ver Que es por ejemplo Mirad Esto lo que voy a hacer Es ir justamente Aquí arriba Perfecto Que se capte La placa ahí Y lo que voy a hacer Es simplemente Justamente así O sea Esto es imposible de ver Imagínate que traes Esto con la GoPro No se os ve Y de repente Yo que sé Si por ejemplo Queréis robar una cosa Por ejemplo Los malditos cascos Pues obviamente Cuando os deis vuelta No os vais a fijar En plan Wow Dios mío De la por hermoso El cajón está abierto En plan Tú cuando robas Lo único que intentas hacer Es escapar lo máximo posible Por lo cual Genial Voy a dejar de grabar Con la maldita cámara Voy a ponerla Justamente Justamente Aquí O sea La mía Para que Martina Se fíe de que yo No estoy grabando Y simplemente Queda esperar Hola Hola Martina Pasar Dime ¿Cómo estás? Pues Aquí estoy ¿Qué tema? ¿Sabes dónde La zona de los columpios? Sí Hay como Una plaga de arañas Una plaga de arañas Es la del calvo Si el calvo se las come No Digo donde los columpios Al lado Donde el palo se las come Pero eso es Muere mucho Pero que esa es la zona del calvo Pero hasta Es que a mí me da mucho miedo Las arañas Pues no pases a la zona del calvo No pases a la zona del calvo Puedes ir a mirar Aunque sea Por cierto Hablasteis Lo de los túneles Con el calvo ¿No? Sí ¿Y qué os dijo? No me acuerdo Es que dijo muchísimas cosas No sé Dime alguna Nada No nos dijo nada Simplemente Es metido De que nos haríamos reconciliados Yo ya O sea que es mentira Y que ya hablaría contigo ¿Y esta? Sí Joder macho Y él es también El que me avisó De que había una plaga de arañas Porque el calvo no come arañas Come ratas O sea que hay una plaga de arañas ahí Sí Joder Madre mía ¿Qué cosas pasan en casa? ¿Eh? ¿Qué locura? ¿Ves a mirar? Porfa Vale Pues voy a mirarlo ¿Eh Martina? Vale Gracias Ya te veo Blum Ay yo te veo Machina Yo te veo No vamos Ya pues yo ¿Ves a mirar eso? Adiós 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 Martina Voy a grabarlo Una plaga de arañas Adiós Martina Voy a grabarlo Guau Que locura de plaga Vale El plaga de mi video Vale Si que pesa esta mierda Vale Shhh Y ahora mismo lo que voy a hacer Es correr Es como que me gusta Que tenía las escaleras A ver lo que hace Martina A ver si me roba la plaga Ahora llevarse el calvo Y a veras como Arta me lo agradece Guau Ahora cuando el calvo lo vea Se unió cara a su Arta Y verá los hombres Estarán orgullosos de mí No lo puedo creer Martina ha hecho todo esto Para robarle la plaga Como lo sabía Y ahora queda el maldito dinero ¡Hombre Martina! ¿Qué haces tú aquí? Hombre si traes la plaga Del millón Ostras pero eso no lo tenías que traer tú No entiendo absolutamente nada ¿Por qué está haciendo todo lo que se vio? Es que Vale y los 300 euros ¿Dónde están? Más tarde ¿Qué está hablando los 300 euros al calvo? A ver dámelo Lila la maldita plaga No me lo puedo llegar a querer ¿Dónde está un túnel? Ah es verdad Te tengo que decir dónde está un túnel Tercer túnel Detrás de la nueva caseta Ahí al final ¿Seguro que la vas a ser el calvo? No pues puede que sí O puede que no ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿No has escuchado nada por el maldito perro? Si quieres saber el cuarto Pues ya sabes lo que tienes que hacer ¿Dónde está el tercero? Espero que no tardes mucho ¿Qué cojo? ¿Qué tabla que acaba de decir? Ahora mismo va a robar los 300 euros De mi maldita cartera Por lo cual Creo que vamos a hacer Otra trampa Cerremos la puerta Y ya sabéis que justamente Está aquí el dinero ¿Vale? Está la cartera con los 500 euros Justamente aquí En teoría me tiene que robar 300 Pero vamos a ver si Martina Me roba algo más Porque los hermanos también Obviamente a veces Pues roban dinero Por lo cual La GoPro La tengo que escondir en algún lugar Que no se vea al 200% Aparte que tengo una maldita cámara Justamente ahí A ver lo que hace Martina con la cámara Porque ella obviamente sabe Que eso está ahí Voy a mover la puerta Para que se vea absolutamente todo Y la GoPro la voy a poner aquí Vamos a ponerla así Que literalmente parece que sea La tierra de la planta Y yo simplemente pues me voy a sentar aquí Tranquilamente Y a esperar a que él ya venga Hola Martina Hola Martina ¿Qué tal? Hola Estás muy cariñosa tú hoy, ¿eh? Es que te quiero mucho ¿Eh? ¿Qué bien? No, nada Para ver qué hacías No, nada ¿Qué voy a hacer? Tengo aquí una pelusilla súper rara Que me tengo que opinar De la noche Vale ¿Te vas a ir a la mañana? Sí, sí Me metí en el baño Simplemente porque sabía Que ella como que no me podía Volver a echar Por lo cual Voy a cerrar el baño A ver lo que hace Martina Al respecto Sobre todo me interesa Ver lo que hace con la maldita cámara Porque ella sabe Que hay una maldita cámara Pero bueno Simplemente voy a esperar Vamos a ver lo que hace Martina Para la cámara ¡Qué lista! ¡Qué lista! ¡Qué lista! La ha tapado la barquina Con la maldita camiseta Ahí Vamos a ver si está el dinero No, no está el dinero 500 euros había aquí Estos 500 sí que son suyos Que están así doblados Con la mi cartea Pero no los ha cogido Claro, los suyos no los coge Pero los míos sí, ¿no? ¿El calvo? ¿Qué está pasando? Está el calvo y la barquina Un trato Es un trato No es mi dinero Es mi dinero No, no creo Pero quiero que me digas exactamente Qué maldito dinero Martina Está aquí ¿Ves? Yo les cuento Vale, un trato es un trato Y obviamente yo compro los tratos Fantasma ¿Cómo que fantasma? Fantasma Mira ¿Qué dinero? Yo quiero que me digas exactamente dónde estás Vale, un segundo Martina tiene más dinero ahí ¿Está vivo? Vale, sí, dámelo Que voy a mirar exactamente dónde está Es que creo que Es que creo que Espera que lo miro, ¿vale? Un segundo Un segundo Tonta ¿Qué está pasando? Tonta, te lo has creído Gracias ¿Martina? ¿Qué lejos nos está pasando? ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa, Max? ¿Qué está pasando, precioso? Martina, ¿qué pasa? No siento ¿Por qué? Max, para, para, Max, para, para Ven, ven, ven Arriba, 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 arriba ¿Qué pasa, Martina? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven Ven No te estoy entendiendo absolutamente nada ¿Qué has dicho, Martina? ¿Qué has dicho? Y desde hoy no puedo hablar de los que habéis Estad ni tonos ni poños ¿No? Vale, pero no entiendo absolutamente nada ¿Qué pasa? Martina Vamos a ver a mí y te lo cuento No, pero yo pasé, Martina Yo вообще Ni chivo ni poñimado No entiendo nada de lo que está pasando ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está basado en la caseta del calvo? Cuando está pasando absolutamente todo Los turles y todo Vale, pues, Martina, quédate aquí Princeso, ya está Ya está Se acabó el brote Que real Que estoy flipando con lo que está pasando Martina, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Martina? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Cuéntamelo, Martina Cuéntamelo ¿Por qué estás llorando? ¿Y por qué estabas pegándole a la caseta del calvo? El atno arras cayó Vale, perfecto, Martina A ver, ¿qué pasa? Pero, Martina ¿Me puedes explicar lo que te pasa, por favor? Que soy imbécil Es lo que absolutamente pasa ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque te he visto súper mega ultra nerviosa En la caseta del calvo ¿Qué pasa? Seguro que te voy a decepcionar Como siempre hago ¿Qué pasa? No te vas a decir, Martina Martina ¿No te vas a decir, Martina? ¿Qué? Me enseñaría dos túneles más Sí Y Are lo quería Entonces yo quería que estuvieras orgulloso de mí Y le he dado la placa de YouTube Y me ha dicho que con 300 euros Me enseñaría un sitio más Y yo le he dado 500 euros Porque con 300 me ha dicho Son los fantasmas Y le he dicho Túnel, fantasmas Y yo no lo he entendido Y le he dicho Te doy 200 más y me lo dices Y me ha estado fácil 500 euros de la cartera Ni me ha estado Pero era para el collar Oye, Martina, una cosa Mira, quiero que el de este Ven, mírame Martina, que yo ya lo sabía Que me lo he contado todo Yo quería hacerte la prueba Por si serías capaz De hacer algo tan justamente guapo por mí Es impresionante Has pasado 10 de 10 todas las pruebas Obviamente había una GoPro ahí grabando cuando me ha robado la placa Y aparte lo del dinero No pasa nada Porque, ¿sabes cuando yo me he encerrado en el baño? Lo he hecho aposta Si está grabado con el móvil Y te he visto hablar con el calvo Y cuéntame, cuéntame ¿Dónde están los malditos túneles? Y vamos ya a por los túneles, Martina Está súper bien hecho, Martina Está súper guay ¿Dónde está el primer túnel? Primera posibilidad Claro, o sea, no hay cuatro túneles Perdón, hay un túnel Pero hay cuatro posibilidades Vale Arriba Arriba del todo en el tejado, ¿no? Donde la habitación secreta, ¿no? Ah, porque me ha dicho Ari Y el segundo está detrás de la caseta Porque me ha dicho Ari Ahora bien La tercera posibilidad Te la ha intercambiado por la placa, ¿no? ¿Cuál es la tercera? Detrás de la nueva caseta Donde hay fósiles de raro ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! El calvo lo ha pensado bien ¿Y el cuarto? ¿Qué te ha dicho? Por el que le has pagado 500 euros No llores No me ha dicho nada Pero algo te ha dicho ese día Fantasmas ¿What? Espérate, Martina Espérate, Martina Espérate, Martina Espérate, Martina Porque la verdad es que creo Que ya sé dónde está La cuarta posibilidad De la entrada del maldito calvo Así que tú estás conmigo en esto ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? Vamos a hacer el dúo hermanico ¡Sí! 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 ¡Vamos a por el maldito calvo! Del vídeo que estamos hablando justamente es este Desenterramos una caja llena de dinero en casa No clickbait Porque no era clickbait O sea, era esta puta caja Que la caja llena de dinero Sigue estando aquí Porque estamos recolectando Material, herramientas Absolutamente todo Un poco de ideas Para reventar esto Porque es que esto Oye ¿Y si ponemos un petardo encima? Eh, Martina Haremos un vídeo exclusivo Reventando la maldita caja Y el que coja Y reviente la caja Pues si llevará absolutamente todo este dinero ¡Papos yo me llevaré el dinero! Pero sigamos Y el caso es que la gente Nos empezó a decir Que básicamente Cuando yo descubrí Un maldito ¡Cago en la leche! ¿Qué es esto? El túnel secreto Se suponía que era este Que lo descubrimos Por pura casualidad Pura chiripa De que nos metimos ahí Y dijimos ¡Hostia! ¿Qué cojas? Es esta ranura Justamente encima de este maldito muro Lo que hice es coger Y meter el móvil ¿Vale? Entonces claro No se veía No se veía Pero o sea Ahí cabe un humano perfectamente Bueno a ver Por el poquito no Si lo rompes sí Empezó básicamente a coger Y a meter el móvil Justamente dentro Pero es que fijaros Que no se veía O sea Es como que se ve Pero no se ve ¿Qué cojones es esto? ¿Sabes? Pero parece un túnel Porque la madera en teoría Está arriba No abajo Parece un túnel O sea Parece un túnel Pero mira estas siluetas Que son un poco raras Un poco raras Ostras Ahora que me fijo Un poco raras Es como de algo moviéndose Sí Es algo un poco raro Porque fíjate que desaparece Por la cara Y yo eso lo noté ¿Vale? Entonces hay un puto pasadizo secreto Digo yo en el vídeo Aquí tenemos una imagen Aún muchísimo mejor Que es cuando yo metí la GoPro Porque ya sabes que la GoPro Es más pequeña que el móvil Y entonces cabe Entonces esto era el techo ¿Vale? Esto era la pared De cemento De cemento Claro El fondo es que ni se ve ya Ya El fondo ya ni se ve Entonces Es como un pasadizo Súper extraño No sé qué más En cuanto Empezamos a hablar Y cogí esta luz Entonces aquí Empecé a meter la GoPro Pero con la luz ¿Vale? Está al revés ¿Vale? Esto está al revés O sea pensar que esto Sería Vale Gracias editora por girarlo Eres la mejor Entonces partiendo Hay que la base Es que esto es el techo Otra vez las dos paredes ¿Vale? Y mirad Mirad, mirad Mirad todo esto largo Estos son como cosas Que ha puesto Alguien Para seguir y no perderse ¿Sabes? Esto es muy raro Es muy raro Un montón de telarañas ¿Vale? Y mirad eso ¿Qué es eso? O sea lo del fondo ¿Esto qué es? Que se ve como Es como un pasadizo Que acaba como con una sala En plan Hay como datos colgando Puede ser Es que no Es que no se aprecia Es que no llego a distinguir Lo que es tío Mira, mira, ha pasado algo ¿Cómo que ha pasado algo Martina? Mira, ves que se ha caído Sí, ves Porque te has asustado Porque se ha acabado de miedo Sí, pero ¿qué pasó ahí? A ver Mira, eh Fíjate ahora Un segundo Ahí mette la GoPro ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? No No Ha pasado una sombra Súper rara Aquí coges Mirad Atentos O sea, cuando aumento Justamente la GoPro Mira No entiende nada ¿Qué mierda es eso? Real, qué miedo Yo, oye ¿Qué mierda es eso? En el sitio Tienen que estar cerrado Porque yo no quiero Que por la noche Me como un espíritu No estoy entendiendo nada Lo prometo Yo tampoco Acabamos de ver Un maldito fantasma De verdad Es que estoy flipando Tengo miedo Y esto no acompaña Con la peli De miedo que viene Real que estoy flipando Mira, real que esto Aparece en el vídeo En plan, no está editado En este vídeo ¿Sabéis? Mirad Mira, y pasa ahí Mira, mira, eh A ver Pimba What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, que Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Mira, mira Es que parece humo Es como que parece Como una Una No entiendo nada Juan, no entiendo Absolutamente nada Estoy flipando Real que Pero muy flipando ¿Y si ese es el túnel? Es que este Supone que es Uno de los cuatro Posibilidades ¿Sabes qué? Si eso fuera un túnel No estaría tapado Claro, no tiene sentido O sea Si es un túnel 100% tiene que tener Una puerta para entrar Porque si no No tiene sentido En plan, el calvo ¿Cómo se mete ahí? ¿Sabes? Dudo yo bastante Que rompa ¿Sabes qué pasa? Que por ahí No puede Martina, escúchame Esto está en el minuto 1753 Os dejaré el video Justamente de la caja Ahí arriba Para que vosotros Lo veáis con vuestros ojos Y lo comprobéis Sí, y lo comprobéis Por lo cual Si mañana queréis ver Un vlogazo Espectacular Entrando a las cuatro Posibilidades Para descubrir el túnel 60.000 likes Y 20.000 nuevas Suscripciones Y entramos Tanto yo Tanto como Martina Así que muchísimas Muchísimas gracias A todo el mundo Que hayas visto Este pedazo de vlog Ya sabéis Vlog diario A las 8.40 Ahora española Muchísimas gracias Maximusquad Como siempre digo Seguid absolutamente todos Que las redes sociales Ya la tenéis En la línea de descripción Yo he sido Arta Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Oye muchachos ¿Tú qué estás haciendo Vaya donde la piscina? Vive al máximo Mafia rusa Oye Es un perro nadador Es un perro nadador Vive al máximo Somos los más Baby al máximo Suscríbete al canal